¿Cuántos mangos van a querer? Yo ¿Tú sí? Sí Hija, acá quiero un pinche mangos ¿Cuántos pinche mangos van a querer? Uno, dos ¿Quieres un mangos? Es, 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 ¿cuántos? No, ¿cuántos van a hacer? Yo quiero uno Uno, dos, dos Dos, tres, cuatro, ¿tú uno o no? Siempre cagándola tú Desde allá vienes para cagarla, güey Tú pide un pinche mangos, regálase lo que sé, hombre No, chinga Usted va a hacer 4A Sí ¿Qué pasó? Iro Aquella gente que le gusta ver comer a los demás Iro Iro Iro, 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 Iro Cuando te topas al pinche manguero y no trae dinero, hija Iro ¿Dónde vienes para? Manda un saludo Tenemos desde ahí del estado de Texas Ok Norte de Coahuila, sur de Texas Un saludo para la raza allá del sur de Texas Allá al norte de Coahuila De parte del pinche manguero Véngasele aquí a la idea de la piedra a comerse un pinche mango Así como el güey que me está grabando ¿Sangre de pelícano? Sí, échale, todo ¿Sangre de pelícanos es para que los hombres te corromperiesen hijao? Comoには A ver,iredo Iro, 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 Iro Iro, 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 Iro Eso va con el pinche manguero y tu marido es pobre hija Iro Eso es todo con amor y cariño, aquí lo esperamos el pinche manguero Aquí está su pinche mando, señora. A ver, mi hijo. A ver, Sofía. Ahí está, ten su pinche pato en lengua. Ahí está, pinche Sofía. ¡Sabi! ¡Sabi! Ten su pinche mando. Gracias. Eso es todo. Gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2,80. Gracias. Es weird.